Muchísimas gracias diputado, diputado Nazario Gutiérrez Martínez, presidente de la Mesa Directiva de la Sextagésima Legislatura, diputadas, diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. Honorable Asamblea, la presidencia de la Sextagésima Legislatura remitió a las comisiones legislativas de gobernación, puntos constitucionales y de salud, asistencia y bienestar social para su estudio y elaboración del dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de México, presentada por la diputada Berenice Medrano Rosas, la de la voz, en nombre del grupo parlamentario del Partido Morena. Después de haber realizado el estudio minucioso de la iniciativa de decreto y ampliamente discutido por las comisiones legislativas, nos permitimos con sustento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo señalado en los artículos 13a, 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la aprobación de la legislatura en pleno el siguiente dictamen. Antecedentes, la iniciativa de decreto fue presentada a la soberanía popular por la diputada Berenice Medrano Rosas, la de la voz, en nombre del grupo parlamentario Morena, la iniciativa de decreto, el uso del derecho contenido en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Conforme el estudio realizado, quienes dictaminamos, desprendemos que la iniciativa de decreto tiene por objeto adicionar como atribución de la Secretaría de Salud, coordinadora del Sistema Estatal de Salud, la de desarrollar programas que fomenten la atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio o en emergencia obstétrica, así como coordinar la implementación de políticas públicas transversales y la elaboración de programas de promoción, orientación y prevención encaminados a erradicar la violencia obstétrica. Resolutivos, primero, es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción tercera del artículo 2.21 del Código Administración de Capital del Estado de México a los ocho días del mes de noviembre del 2019. Por su atención, muchísimas gracias.